Báilalos a brazos Saludándolos a todos, bailadores como están Escuchen bien esta orquesta, lo que le va a interpretar No sé qué es si le gusta, y no lo puede bailar Pues agarra a tu pareja, y comienza a guarachar Y si solo tú te encuentras, también lo puedes gozar Pues buscate una pareja, con la cual puedas bailar Les toca secreto a voces, la orquesta que escucharás Es de pura, pura cepa, y boricua de verdad Y si no tienes pareja, báilalo allí como estés No te pierdas mi salsita, escúchala Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo aunque sea al revés Báilalo a finca con tu pareja Báilalo a finca con tu pareja Báilalo, báilalo Te toca secreto a voces, báilalo Para ponerte a gozar, escúchalo Báilalo, báilalo rico, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, 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 báilalo Vamos Vaya Sabroso Secreto a voces Todavía estás al tiempo de ponerte a guarachar 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 Secreto a voces te invita Todavía estás al tiempo de ponerte a guarachar Ven, si tú quieres guarachar Todavía estás al tiempo de ponerte a guarachar Báilalo, báilalo, báilalo Sabroso y ya tú verás Todavía estás al tiempo de ponerte a guarachar Que ya salsa me dedico para gozar Oye, yo quería swing, goza Báilalo, sí, gozalo Bailador estás gozando, te veo en la pista bailando Báilalo, báilalo Disfrutarás de este ritmo, gozalo Que te trae secreto a voces, gozalo Para que gocen señores Oye swing Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, 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 báilalo